Napoleón versus sus contemporáneos, un análisis del estilo de liderazgo militar. Hoy exploramos el estilo de liderazgo de Napoleón, una figura que transformó la guerra con su visión única. Mientras otros generales seguían tácticas tradicionales, Napoleón innovó con estrategias audaces, sorprendiendo a sus enemigos. Su habilidad para movilizar rápidamente grandes ejércitos le permitió atacar con una velocidad que pocos podían igualar. En contraste, sus contemporáneos se adherían más a las formaciones de batalla estándar, menos flexibles ante los cambios dinámicos del campo. Napoleón también era maestro en el uso de la artillería, integrándola de maneras que maximizaban su efectividad en el campo. A pesar de su genio táctico, el liderazgo de Napoleón exigía lealtad y sacrificio extremos, lo que a veces generaba descontento. Sin embargo, su legado sigue siendo un testimonio de su innovador enfoque del liderazgo militar aún estudiado y admirado hoy.